La siguiente canción es una canción que curiosamente el Señor me inspiró hace años cuando el Papa Francisco, en ese tiempo que el Papa Francisco lo hicieron Papa y me acuerdo mucho cuando el Papa entró a la escena por primera vez como el sumo pontífice y parecía que el mensaje que predicaba el Papa sonaba algo refrescante, nuevo, tenía como ese toque nuevo y yo me acuerdo que sentí como que el Espíritu Santo confirmaba mucho esta canción a través del Santo Padre porque lo que él decía, pues es lo mismo, más o menos el mismo mensaje del Evangelio que ya sabemos espero que les guste, esta canción se llama Levántate Iglesia Si estamos en un mundo que no somos de él Le merecemos a Dios que grande es Perseguidos y rechazados por la causa del Señor Pero benditos y amados por el mismo Jesús Escucha Iglesia Cuerpo de Cristo Levántate Iglesia Que Dios te llama A servir tu vida A los demás A llevar el Evangelio de vida A llevar el Evangelio de vida Y de paz Y de paz Viviendo tus matos Y cargando por la luz Estamos en un mundo que no somos de él Si te pertenecemos a Dios que grande es Perseguidos y rechazados por la causa del Señor Pero benditos y amados por nuestro Salvador Despierta Iglesia Cuerpo de Cristo Levántate Iglesia Que Dios te llama A ir con los enfermos No sonlar al afligido Llevar esperanza En la palabra de Dios O partir que Dios te ama Que no estás solo Despierta Iglesia Despierta Iglesia Cuerpo de Cristo Levántate Iglesia Que Dios te ama ¡A doing vale 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 어 vale 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 de esparcir el Evangelio es algo que tenemos que recordar porque muchas veces se nos olvida nuestro llamado que dice el Señor al final del Evangelio el Evangelio dice vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas y enseñenles todo lo que les he enseñado y esta canción que les voy a compartir se llama Mi vida está en tus manos esta canción suma el momento en el que yo decido irme al seminario un momento que le decido entregar mi vida al Señor esta canción se llama Mi vida está en tus manos y dice una cosa dice te doy a ti el control hazme Señor un instrumento de tu salvación Jesús cántalo conmigo mi vida está en tus manos pon en mi tu corazón pon en mi tu corazón Jesús mi salvador Jesús mi salvador mi vida mi vida está en tus manos mi vida está en tus manos pon en mi tu corazón aquí estoy Señor aquí estoy Señor Lléname con tu poderosa acción Jesús, luz del mundo Guía mi camino Te doy a ti el control Te doy a ti el control Vamos a levantar estas manos Jesús, mi salvador Mi vida está en tus manos Pon en mí tu corazón Aquí estoy Señor Hazme un instrumento de tu salvador Aquí estoy Señor Lléname con tu poderosa acción Alabado sea Señor En esta noche Señor venimos a alabarte Venimos a glorificarte Señor A entregar nuestras vidas de nuevo Señor A soñar contigo el día de hoy A querer lo que tú quieres A aspirar lo que tú aspiras Y decir lo que tú deseas de nuestras vidas Señor Oh, 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 oh Amando, aquí estoy Señor, lléname con tu poderosa unción. Un aplauso al presidente Reyes, que sigue llamando a cada uno de nosotros a seguirlo. Esta siguiente canción es una canción que escribí en un momento de mucha oscuridad en el seminario. Esta canción se llama Mi Libertad, Lola, y esta proclama esa realidad de que tú y yo hemos sido salvados y tenemos un Dios que nos ama, un Señor que nos libera, que no se olvida de sus hijos. Y el día de hoy quiero que la cantes conmigo. El coro es muy sencillo. Vamos a practicar ese coro. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Ustedes. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Güem. La verdad me falta, cuando en tus brazos yo voy a salir. No temeré a los corines Porque mi Dios es fiel Jamás me has dejado Jamás me has dejado Las olas siempre he dado por el mar Caminando Caminando entre semientes Pisando fuertemente hacia tu luz Tú eres mi libertador Mi amado, mi buen pastor Oh Dios En ti descansará Mi pobre corazón esperando en ti Sanado enfermo Sanado enfermo Levantaré mis manos hacia ti Y tomaré mi identidad Como hijo del abismo Tú eres mi libertador Mi amado, mi buen pastor Jesús Tú eres mi libertador Mi amado, mi buen pastor Oh Dios Tú eres mi libertador Mi amado, mi buen pastor Yo, oh Dios Yo, oh Dios Y pierdo mis fuerzas Sé que puedo crecer Cuando mis enemigos me rodean, sé que puedo crecer. En la batalla en ti puedo confiar. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi buen pastor, Jesús. Tú eres mi libertador, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Tú eres mi libertador, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Tú eres mi libertador, mi amado, 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 mi amado Santo, 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 ordeno de Dios, alzó mis manos para alabarte mi Señor, abro mis labios para cantarte Dios de amor. Te entrego mi corazón para adorarte, te entrego mi corazón para exaltarte, santo, 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 cordero de Dios. Todos juntos, una vez más, alabando al Rey. Santo, 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 cordero de Dios, te alabamos, te bendecimos Dios de amor, te adoramos Señor. Santo, 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 santo Una vez más. Díselo al Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te voy a decir. Vamos a cantarle a todos. Jesús está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el pastor. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Vamos todos. Hermanos, díselo. Jesús está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. ¿Y por qué no puedo oír le decimos? Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo es mi Señor. Mi Señor, una vez más. Todos juntos. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo es mi Señor. Y una vez más. Y una vez más, pueblo de Dios. El sonido del piano dice, santo, santo, santo. Bendito a Dios que la amamos y te bendecimos. Mi corazón solo sabe decir, santo es mi Señor. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Alábalo con tus propias palabras. Hermano, hermana. Si tú crees realmente que Jesús está vivo y en esa custodia. Alábalo. Glorifícalo. Dile Señor. Te exalto. Te canto. Te alabo. Me gozo en tu presencia, Jesús. Esa presencia que sana, que renueva, que restaura. Porque ya no es un pedazo de paz, mi hermano, mi hermana. Es el mismo Jesús que caminó en medio de su pueblo hace más de dos mil años. Aquel que sanaba a los leprosos. Aquel que le devolvía la vista a los ciegos. Aquel que hacía oír a los sordos y saltar a los cuídos. Ese es el Rey que está en medio de nosotros. Nos ha venido a buscar porque quiere bendecirnos. Por eso dime una vez más. Que él es santo. Que es poderoso. Que es maravilloso. Que es tu salvador. Que es tu Señor. Que es el amor de los amores. Que es el Rey de tu vida. Que es el principio y el fin de todo. Bendito y alabado eres. Señor dime una vez más. Que él es santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Santo es mi Señor. Por una vez más. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Hola mu open. Este es el Rey de tu fianco. Mi corazón todos. Amado serás, mi Señor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!